Es algo que jamás habría querido, vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el rural Mi hijo estaba desaparecido, yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan tan tiernos, pues te imaginas aquel infierno En aquel lugar ya no quedaba nadie, nadie Un reto rojo y barriendo y un marco todo el niño Cuanto hay alastro al que tiene que enfrentarse, quedarse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Te doy desesperación Ella se ha asomado, un pájaro, algo raro, busca mi rendición Acepto el reto, buscando huevos, trato de avanzar La vida uno más, esta habitación Resuena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás habría querido, vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el rural Mi hijo estaba desaparecido, yo no podía creerlo Entré asustado y me dejé llevar Y a la vuelta me he contado todo el puño y a la luz Es otra programa, ¿por qué? Pero mira, creo que piensa que eso es su comida Oye, cálmate, ofide, no me asustes, asustes Puso con el dron un menor, me botó mi salto Y no di valor Pero en fin la de esta pasilla no tengo Mucho miedo al vértigo superior Consigo llegar, ya alcanzo a pulsar La veo caer y la escucho en cara Por fin la vencí y sal La mamá, por fin la vencí y sal Allí sentirás el que lo verás La cara se ocultó en el sueño Pero ya no sé seguro Si quiero bajar Mi sonido horrible Si no se ha destruido Y con tanto peso Esto no aguantará 3, 2, 1 Esa boca jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Entre asustado y me dejé llevar Unos dibujitos tan, tan tiernos Cuestro imágenes Y una nota de otro niño encuentro Hay un monstruo al que tiene que enfrentarse ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado Un pájaro Algo raro Busca Mi bendición Acepto el reto Buscando Vuelvo Trato de avanzar Y había uno más De esta habitación Me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido Vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido Yo no podía creerlo Que te asusté y me dejé llevar La revolta me ha faltado lo que fuera No me puse otra hora Me burqué Pero justo al acertarlo Algo ocurre Ocurre